Hola chicas, espero que se encuentren bien en el día de hoy, les recreé este maquillaje bastante fácil, bastante elegante, bastante bonito, perfecto para traerlo en esta fiesta. Chicas, ya saben, si les gustan este tipo de videos y quieren ver como los recreé, siguen viendo el paso a paso y nos vemos en un próximo video, te mandan un besote enorme. Lo que estoy haciendo aquí es aplicándome un tape para así tener mayor precisión a la hora de aplicar el maquillaje y que quede más bonito, más bonito. Voy a aplicar un primer de sombra, ustedes pueden aplicar la que tengan a mano y la voy a difuminar bien con mis dedos y después voy a aplicar un color café, un color oscuro, lo voy a aplicar, voy a marcar mi cuenca del ojo y también lo voy a llevar un poco más hacia abajo para que eso sea como una pre-sombra. Y lo voy a difuminar muy bien. Voy a aplicar, chicas, ahora esta sombrita de Carving Clean que acabo de comprar y la verdad me tiene encantada por la pigmentación y la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Muy bien, voy a aplicar esto ahí. De esta paleta de Ixtlans Mary voy a aplicar este color negro oscuro. Puedes aplicar el que tenga a mano y la voy a aplicar en la parte interna de mi ojo y la voy a ir difuminando un poco con esta sombrita de difuminar, chicas. Aunque quizá no lo muestre tanto, pero es muy importante difuminar bien para que no se vea mi marca, que no se vea donde empieza el maquillaje ni donde termina. Bien, bien, bien difuminadito. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Tomo nuevamente ceba en sombra de color oscuro, color negro. Lo voy a ir aplicando en la parte inferior de mi ojo y la voy a ir difuminando un poquito con una sombrita plana y lo voy a ir aplicando ahí por poco a poco. Voy a la parte de arriba y vuelvo y retomo la sombrita y lo voy difuminando. Tomo la sombra de la dorada y la voy a aplicar en mis ojos, con mis dedos para que se vean más los colores. Voy a tomar también este delineador en el color beige o blanco. Lo voy a aplicar en la línea de agua de mis ojos y aquí se ve mi ojo más abierto y más grande. Tomo esta máscara de Carving Clean también y la voy poniendo en las pestañas inferiores y en las superiores. Retiro el tapes y ahora voy a aplicar con sear. Yo estoy aplicando este de Maybelline y lo voy a difuminar muy bien con esta Beauty Branded. Y ahora lo que voy a hacer, voy a tomar mi polvo de Milani y lo voy a aplicar en mi rosa para sellar la base, sellar el concealer y lo voy a difuminar para que se vea todo muy bien. Voy a tomar este bronceador que tengo y voy a hacer contour con este pincel que me tiene enamorada y voy a aplicar rubor con esta brocha que me gusta mucho que me mandó mi amiga Angie. Voy a aplicar este de MAC y le voy a dejar todos los productos utilizados en la cajita de información como siempre acostumbro a hacerlo. Voy a usar este iluminador que también me regaló mi amiga Angie y lo voy a aplicar, ya saben. Y que estoy tomando este delineador de Essence que ya les voy a dar en el video anterior y voy a delinear mis labios. Y ahora voy a tomar este labial de MAC en el Ruby Wall que me encanta mucho este es un labial mate que te dura todo el día y ya terminamos chicas espero que les haya gustado esto es bastante fácil esto lo recreé rapidísimo como en 15 minutos tenía el maquillaje listo completo espero que les guste chicas si lo hacen por favor mándenme una foto y envíenla ya saben chicas nos vemos en un próximo video y les mando un besote enorme que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo chao